¡Suscríbete al canal! 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 que me tomé, ese mismo día pues me tomé para mi cumpleaños ahí están todas las fotos, obviamente están sin editar ni nada, solamente tengo que escoger, ay mira ahí están otra empoderada me encantó, mira que bonita me encantó como salió eso no siendo please y pues nada, en la terapia me fue bastante bien chicas, ahí vamos poquito a poquito como detectando que es lo que me está haciendo mal como los detonantes pues para yo llegar a tener esa ansiedad, tratando de identificar que podemos hacer para no llegar a ese punto y bueno, yo con mucha fe con mucha esperanza y me emociona me emociona el estar aquí recibiendo ese tipo de ayudas, ¿saben? pero bueno, voy a seguir con eso plebes, ya van a ser las 4 no, ya son las 4, son las 4, 7 voy a seguir con esto y ahorita vuelvo, ay no, cada vez veo más imposible el hecho de poner el pino el día de hoy plebes, ay no yo necesito que el día dure más denle like, denle like por favor, todas las mamás que desean lo mismo que yo que el día les dure 40 horas por el amor de Dios denle like oigan, según yo pensé que estaba grabando les estaba diciendo que le estoy dando comida con este tenedor, miren con un tenedor de restaurante porque la señorita porque la señorita se enfada de sus cucharas y sus dedos y entonces si le doy con un tenedor que ella no conoce entonces ya le gusta ay Lía tú te estás viendo en la cámara ¿verdad? mírala, mírala, mírala oyes Lía ¿dónde está tu cabeza? ay ¿y tu panza? tu panza ahí está bajo tu panza ¿y tus mocos? mocos ay sí ¿y tu pata? mi beso más ¿vieron lo que me hace? o sea si me muero coraje cuando me tira la comida ¿más? ¿más? ah no, dice que no que hay agua ¿agua? dice que tampoco y me la chingo ¿y cómo vas a la chinga mamá? ah sí eso comete el frijol vámonos pipí pipí beso mi amor tírale un beso tírale un beso ay tírale un beso Lía tírale un beso Lía un beso tírale un beso Lía tírale un beso tírale un beso papá bye 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 tírale un beso papá tírale un beso así pipí Lía un beso Bye Ay no, que peleita tan estrenada ¿Verdad que sí? Y churnia Tenemos tan horrible luz aquí plebes Pero la Lía ya se dañó Ya está lista, mira Y anda bien bañadita Nomás que le voy a sacar su cabello Pues no, no puedo dejarla dormir así Está muy mojada Ya está encerrada, ¿verdad? Sí Vamos a sacar el pelo, ¿ok? ¿Viste? Ok Ok Listo, listo ¿Por qué tiraste el chupón? Dale pues Vamos a darle su bibi ¿Cuánto le hiciste? 8 Oh Se siente como de 6 onzas ¿De 6? Sí Ya le vamos a dar su bibi Para que ya se duerma Ya van a ser las 7 de la noche Normalmente se duerme entre 6 y 7 Pero ahorita ya no La quería llevar hasta las 7 Y a las 7 bañarla Y que se durmiera a 7 y media Pero ya no aguanta Ya no aguanta la señorita Entonces ya mejor le doy su bibi Y a dormir ¿No chupones? Sí, pero no se pueden sacar Danas también Oigan, plebes Fíjense que Bueno, la niña ya se durmió Ya está bien, bien dormida Acabo de hacer un live en Facebook Si ustedes no me siguen todavía Vayan a seguirme Porque por allá les hago muchos lives Y aquí estoy yo, ¿eh? Todavía ando aquí, plebes No se preocupen Los que están haciendo un cafecito Vamos a poner el pino Lo vamos a poner Pero les quiero enseñar Acabo de hacer un live en Facebook Enseñándole muchas de las compras Que hicimos Para este Pues para decorar Y les voy a Les voy a mostrar así Poquitito De lo que De lo que enseñé Pero les digo Vayan a seguirme a mi Facebook Porque por allá hago Así generalmente Lives Y les enseño en el momento Les voy a dejar el link En la cajita de información Y aquí en la pantalla También mi usuario Bien fácil Nomás ponen Makeup by Yoshi Y les va a aparecer Mi de esta Miren Mi de esta Mi página pues Compré estas Bien grandotas En Michaels Chicas Compré tres Y compré esta Esta estrella Esta Son compras de Michaels De Target De Rose De todo Compré esa estrella también Que por cierto Estábamos como que Debatiendo entre que Si dejaba esa estrella Ojo niña Otra Miren Déjenme les enseño Es que compré Dos plebes Si la loca de yo Pero es que no sé Pues miren También Compré esta En Rose No puedo sacarla Compré esta Mira Que bonita Está bien bonita Esta es como Más tradicional Y esta es más Pippity's Night La decoración del pinito Va a ser entre plateado Y blanco Y un poquito de dorado Y esta trae Estos dos colores Y miren que bonito Que bonito Este Prende Me gusta mucho Miren Se lo voy a enseñar Entonces no sé No sé plebes Ahorita vamos a ver Ustedes que opinan Cuál les queda Ahí está el pinito Ya se los había enseñado Y aquí hay más Mira mis patas Aquí hay más Esferas Compré Este tapete También lo agarré En Rose Creo Si creo que en Rose No me acuerdo Y acá plebes Agarré este cuadro Se me hace bien bonito Este cuadro Porque lo quiero poner Ahí En esa parte de ahí En esa parte De la pared Aquí va a ir el pino En esa esquina Y ahí quiero poner Ese cuadro Y es blanco Entonces también me gustan Compré esas cookies Que supuestamente Todo el mundo dice Que están muy buenas Y aparte Más decoración No quiero poner Un pino tan tupido Ni nada Quiero que se vea Medio librezón Pero yo compré Muchas cosas Lo que no guste Lo voy a regresar Agarré estas también Miren que bonitas Son plateadas Y doraditas Y unas espigas Ahí están Están así como que nevaditas Entonces eso es lo que tenemos Plebes Con eso vamos a trabajar ahorita Vamos a limpiar Esa parte de ahí Si no lo ponemos ahorita Plebes No lo vamos a poner nunca Y se hace la luz Ya le prendí el flash A esta cosa Me había olvidado Pero este Les digo Eso es lo que tenemos Con eso vamos a trabajar Vamos a limpiar aquella área Vamos a acomodar bien Para ver como es que Vamos a acomodar el pino Yo primero lo quería Aquí miren Aquí era por entrada Pero dice Oscar Que aquí no ¿Por qué? Pues no No sé Y lo voy a sacar Lo voy a poner en la calle esquina Para no alegar Salud mental Salud mental Entonces ustedes me van a acompañar Les voy a acomodar un ratito La cámara Para que ustedes miren Y ya al final me dicen Si les gustó O no les gustó Changuitos de que todo quede bien ¿Vale? Aquí dice ¿Cómo se llama? Esta es la dirección ¿Y por qué dice esta dirección? Ah, porque pagué con Paypal Yo creo que en Paypal es así ¿Y por qué estás diciendo tu nombre? Salve un nombre Porque se paga con tu tarjeta ¿Por qué dice la dirección? Ah, porque yo dije Si no voy yo Va a ir él a recogerlo Oh No sé si 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No sé, me gusta, quedó muy bonito, está sencillito. ¿Ustedes qué opinan, chicas? Les voy a acercar para que miren así los detallitos que le pusimos. El pinito ya traía las luces, miren qué bonita se mira, nos decidimos por esa estrella. Siento que se mira súper bonita. Les digo, ya traía los foquitos, pero lo que no sabía es que solamente se prenden, pues nada más tienen así, así se miran. En cambio, el pinito que compramos el año pasado, ese tenía de colores, tenía blancas, tenía amarillas, así como estas. Y me gustaba mucho. Y este pues nada más se prende así, chicas. Miren, les voy a apagar la luz para que vean cómo se miran. Awww, miren, 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 se mira bien bonito. Ay, los que han sido todo su ruido. ¿Qué les parece, Flavis? ¿Qué piensan? ¿Cómo se mira? Se mira bien bonito, a mí sí me gustó. Más de sencillo. A Oscar no le gustaron tanto estas espigas de aquí, las compré en Target. Yo siento que me faltó una más en esta parte de aquí, pero ya no había, así que qué puedo hacer. Bueno, a Oscar no le gustaron tanto, quería que se las quitara, pero no, porque a mí sí me gustaron mucho. Así que pues no, o sea, eso no era opción. Eso no era opción de quitarse, Flavis, pero miren, qué bonitas. Me encantaron estas esferas, chicas, el Michaels. Súper bonitas, súper nice. La lia se está moviendo. Me voy a poner aquí en la luz, porque mira, así terminé, ya ando toda brillosa. Pero por fin pusimos el árbol, esto es algo que me gusta mucho. En esta parte de aquí, mira, andaba limpiando. En esta parte de aquí voy a poner las botas, plebes, las botas. Y allá Oscar siempre puso, miren, unas cositas ahí, casi no se mira. Siempre puso unas cuantas ardornitos, poquito, nada más en la parte de abajo no, porque miren, pues ahí están los juguetes de Lía y Lía. Ay, sí, yo sé que mañana que mire todo esto, iba a querer pero treparse como chango. Pero a ver, a ver, no sé. Les digo, en esta parte de aquí quiero poner las botitas, mañana las vamos a poner. O a lo mejor ahorita, no sé, no sé ni qué horas son. Pero ya, ya está el árbol. A ver, mañana la reacción de la Lía, cuando lo mire ahí puesto, se va a quedar como más travesura por hacer. Pero nada, chicas, ya me despido. Que tengan bonita noche o no sé a qué horas se estén mirando este video. Pero bueno, ustedes también, díganme si ya pusieron su árbol. Pero por cierto, si no se suscriben al canal, suscríbanse y denle like a este video, porque con eso ustedes me ayudan muchísimo. Ahora sí, besos.